Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 31 de enero del año 2023 y este es el episodio 569 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WWE ya está a tope con WrestleMania, ya estamos en pleno Road to WrestleMania y no hay tiempo que perder. En dos semanas tenemos Elimination Chamber y por ende tenemos que ponernos manos a la obra. Royal Rumble queda atrás y a partir de aquí todas las decisiones que se han tomado ya están prácticamente confirmadas. Tenemos casi todo confirmado también para Elimination Chamber, al menos las celdas de eliminación y tenemos caminos bastante claros, yo diría, para la vitrina de los inmortales. Cody Rhodes ya ha confirmado que va a ir a por Roman Reigns, no puede ir a por otro y WWE también está programado o ya está programando, mejor dicho, un Cody Rhodes contra Roman Reigns, presumiblemente en el Main Event de la noche 2. Por ende, Sami Zayn no aparece en el cartel. Tenemos confirmado que Rhea Ripley se va a enfrentar a Charlotte Flair y eso también ya no solo nos deja un camino listo, sino que nos deja también muchas incógnitas al respecto de cómo va a ser el camino para Rhea Ripley, porque tiene un salto en el camino que va a ser muy presumiblemente Elimination Chamber y que ahí o se va a enfrentar a Beth Phoenix o va a tener un combate mixto, quizá con Dominic contra Edge y Beth Phoenix, quizá con Valor, no lo sé, pero ahí va a tener un combate mixto en el que va a tener que salir reforzada por narices, porque es la retadora al título de la reina y porque es la que va a ser campeona del título de la reina, porque si no ya tienes otra vez el mismo problema, ¿no? Y es que Rhea Ripley escogiendo a Charlotte Flair es la decisión para mí lógica y sensata, porque podría haberse enfrentado contra Bianca Belair, las dos luchadoras de la nueva generación, sí. ¿Y hubiese sido un combatazo? Desde luego que sí. Aún así, creo que en cuanto a historia me encaja mucho más el Flair contra Ripley, porque Rhea Ripley en su primera WrestleMania, una WrestleMania que íbamos a tener en el Raymond Jace Stadium de Tampa Bay, íbamos a tener a su familia que venía desde Australia, de repente explota una pandemia, se tiene que hacer en el Performance Center y además ella sale derrotada. Sale derrotada con una Charlotte Flair que le gana por el título de NXT y además con un muy buen combate, diría yo, y con una rodilla muy maltrecha para una Rhea Ripley en el Kayfabe, que luego se demostró que eso también le afectó en la vida real. Y le afectó en la vida real porque había perdido todo lo que tenía, que era el título de NXT y estaba encerrada sin poder salir. Una luchadora joven en aquella época, recordemos WrestleMania 36, ¿no? Una luchadora joven, una luchadora que estaba en la cima y que de repente se había quedado sin nada y que tenía que volver a encontrar su sitio. Y Charlotte Flair no le ayudó a encontrar su sitio, ni WWE le ayudó a que eso saliese adelante. Con lo que ella se quedó sin título, con una derrota en WrestleMania, sin el apoyo de su familia y encerrada en su casa. Es un momento que para ella fue tremendamente duro y es el momento de redención perfecto. Es la historia que hay que contar. Oye, Flair me ganó cuando todavía era una luchadora que sí, había sido campeona de NXT UK, sí, venía de los 2 Million Classic, sí, venía como campeona de NXT muy top. Pero venía sin experiencia prácticamente en la élite, ¿no? Y ahora ya no solo tiene la experiencia, sino que tiene la templanza, tiene la sensatez, tiene la mirada puesta en el oro. Y me parece una muy buena noticia que se hayan colocado en esta posición para enfrentar a Flair contra Ripley, porque Flair no tiene a nadie contra quien enfrentarse de SmackDown, más allá de Liv Morgan, que la utilizaron muy bien en Royal Rumble, pero creo que no tiene ahora mismo la visión como para ser campeona. Raquel Rodríguez creo que le pilla un poco pronto a St. WrestleMania, tampoco la veo, sinceramente. Con lo que solo te quedaba cambiar las tornas. Y en este caso es con Ripley. Y luego, por el otro lado, Bianca Belair se va a enfrentar a una de las vencedoras en Elimination Chamber. Y vamos a tener a las cuatro finalistas del Royal Rumble, evidentemente. Y lo vamos a tener, además, con la idea de que tiene que ser quizá Asuka, ¿no? De que esa tiene que ser la luchadora que vaya a enfrentarse a Bianca Belair, y que vaya a ser también otro de esos grandes combates. Con lo cual, aquí ya más o menos nos estás dejando claro hacia dónde vas a ir o hacia dónde quieres tirar. La gran favorita, para mí, reitero, es Asuka en ese Elimination Chamber femenino. Pero es que luego también presentas un Elimination Chamber por el título de los Estados Unidos. No puedes poner el título mundial. No lo puedes hacer porque el título mundial tiene que ir en el Main Event, y tiene que ir fuera de la Cámara de Eliminación. ¿Qué sentido tiene en un Road to WrestleMania colocar a Roman Reigns contra otros cinco luchadores que son menos imponentes que él, que son menos importantes que él, que no le van a quitar el título en el Elimination Chamber, y que lo único que van a hacer es ocupar espacio? Bueno, pues al menos tenlo con luchadores que están en la midcard y que se pueden beneficiar de esa posición. Y luego, además, también tienes un Main Event que, muy presumiblemente, será un Roman Reigns contra Sami Zayn. Con esas grandes dudas, con ver qué puede pasar, qué puede suceder, si esto se cuenta en pos de la historia, si puede llevarse o no el título Sami Zayn, si lo puede hacer en frente de su público, en su casa, en Montreal, en Canadá... En fin, creo que encaja. Ahora bien, si a mí me das a elegir, preferiría mil veces un Elimination Chamber por el título intercontinental que por el título de los Estados Unidos. Porque Johnny Gargano está jugando a cazar moscas, sinceramente. Bronson Reed apareció y desapareció, Austin Theory es un campeón flojo, a mi parecer. Y luego tienes a Seth Rollins, que también, presumiblemente, no vaya a tener un camino que vaya de la mano del título de los Estados Unidos, con lo cual casi que podemos descartarlo. Con lo que, de momento, no te quedan muchas más soluciones. Semana que viene, muy posiblemente y presumiblemente, tendremos a Damian Priest, por un lado, venciendo a Angelo Dawkins y, por el otro, presumiblemente, también a Montesfort venciendo a Elias. Con lo que, ahí tenemos los dos nombres que faltan. Priest podría ser campeón de los Estados Unidos. Montesfort, yo estoy metido 100% en su barco, pero no creo que sea el momento, con lo que no te quedan muchas opciones, también. Lo que sí que necesitabas era una cara de Monday Night Raw. Ahora que no tenías campeón, necesitabas, como el comer, una cara de Monday Night Raw. Y esa cara es Cody Rhodes. Esa cara es Cody Rhodes, que se presenta con ese storytelling muy suyo, con esas historias muy personales, que a mí me recuerdan ciertamente a las de John Cena. Y creo que puede ser un luchador querido y odiado a partes iguales como John Cena. No va a ser John Cena, es evidente, pero creo que hay ciertos paralelismos y ciertas similitudes al respecto de su posición en Monday Night Raw. Luchador importante, luchador relevante, luchador esencial para la marca, independientemente de que tenga un título o no. Y quizá tienes que construir a Cody Rhodes para ser el campeón. Pero para ello, necesitas contar una historia lo suficientemente interesante en Elimination Chamber como para que una eventual victoria o una eventual derrota de Roman Reigns no opaque la victoria de Cody Rhodes y no se venga abajo lo que tiene que ser tu babyface por excelencia cuando Roman Reigns no esté. Entonces, tienen muchas piezas ya bien colocadas, pero tienen muchas otras que son una incógnita. Lo que está claro es que se han puesto las pilas y han dicho oye, Royal Rumble lo tenemos aquí, vamos a confirmar los dos combates para WrestleMania, tenemos que confirmar ya Elimination Chamber para empezar a vender el pay-per-view, porque es ya, y cuando dice Cody Rhodes que WrestleMania es en 62 días, yo a mí me da un vuelco el corazón. Es que es ya. O sea, WrestleMania es ya. O sea, vas a tener que empezar a trabajar ya, ¿no? Y yo creo que este Monday Night Raw trabaja en pos de eso, especialmente para construir Elimination Chamber a todos los niveles. Veremos qué opina el bueno de Luis Calabor sobre este último Monday Night Raw, que me pareció bastante sólido y, sobre todo, generando muchas cosas para semanas venideras. Y al bueno de Matías G. Rebolledo, segunda parte del programa, le preguntaremos también por este Road to WrestleMania. Así que, sin más dilación, vamos allá, porque da para podcast. Señor Luis Calabor, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. La verdad es que no me puedo quejar, porque después de haber estado ahí, después de haber puesto mi vida en peligro por ver el Royal Rumble, bueno, no por ver el Royal Rumble, sino tras ver el Royal Rumble, pues bueno, ahora viene y, bueno, un Raw que deja cositas. Me parece un Raw sobre todo de estos que te dejan noticias. No sé si es bueno o malo, para mí es bueno el show, pero sobre todo deja noticias, muchas noticias. Sí, como la idea de que estamos en pleno Road to WrestleMania, ¿no? De que ahora ya está, 100%, ¿no? Van muy rápido, ¿eh? El mundo de la lucha libre va rapidísimo, tío. Ya nos olvidamos de Royal Rumble, vamos a Chamber, combates confirmados para WrestleMania, es una locura. No, este Raw me ha parecido muy Raw of Termenia, ¿vale? O, por ejemplo, me recordó mucho al Raw post-Summer Slam, que también hubo regresos y demás. No había nada anunciado y nos han dejado dos Elimination Chamber que para mí tienen una pintada espectacular. O sea, son para mí unas Chambers adecuadas y también algunos regresos que otros, que tampoco son la gran cosa, pero, hombre, pero... Bueno, me gustó ver a Rick Bux y a Carmela dentro de que no son la gran cosa, pero, hombre, me alegra verlo, sobre todo por lo mal que le han pasado, no por... Personaje tampoco está mal, pero... Pero bueno, Carmela ha vuelto a su personaje de 2017, eso me hizo mucha gracia. Sí, ahora te pregunto sobre ello, pero antes les recuerdo a la gente que te pueden seguir en arroba Luigi Wrestling, tanto en Twitter como también en tu canal de Twitch, así que... Y todos para allá, para seguir al bueno de Luis. ¿Regresos? ¿Regresos? ¿Podemos empezar por ahí? A mí el que más ilusión me hizo es el de Rick Bux, porque, ostras, su salida fue fatídica. Mira que va a pelear por un título en WrestleMania con Nakamura, poniendo super over a Nakamura, y, ostras, se lesionó de gravedad en WrestleMania. Entonces, verlo de vuelta a mí me alegró mucho, lo que no sé qué pueden hacer con él, sinceramente. Como no hagan un tag con el Ajax, no veo otra cosa. De hecho, a ver, hay mucha gente que no le ilusiona mucho, y a mí Rick Bux, quieras que no, me recuerda al peor Nakamura de la historia. Que para mí era el peor Nakamura, porque Rick Bux estaba más over que él. O sea, era un hecho eso. Entonces, sí, de hecho, tiene un careo como con el Ajax en backstage mientras están los Street Profits. Yo creo que irá de camino a tener rivalidad con él y luego acabar en tag team. Por ahora no le veo mucho más. O sea, me gusta verle, pero creo que todavía necesita un paraguas. Ya sea un Nakamura, ya sea un Steeble, pero necesitaba un paraguas todavía. Sí, quizá el Ajax le puede proporcionar eso, ¿no? Porque como lleva más tiempo en el main roster, no lo sé, la verdad. No me ilusionan ninguno de los dos. A mí el Ajax me gustaba haciendo de Zequiel y haciendo de Elrod y toda la pesca, y creo que eso fue un error de Triple H. El de volverle solo al Ajax, creo que fue un error. Dicho esto, Carmela y luego Chelsea Green, la podríamos meter aquí también, pues son luchadoras de la Midcard, ¿no? Es que tampoco vamos a ver nada reseñable de ninguna de las dos. Yo siempre he dicho, son luchadoras que si de verdad vas a ir con todo a por una división Midcard de mujeres, perfecto, espectacular. Chelsea Green, un buen fichaje en ese sentido, para eso, para la división por parejas. Lo que pasa es que nunca parece que vayan a apretar el gatillo, porque parece como... Sí, parece que están montando esto, pero no te dan indicios de que vayan a hacerlo, porque ayer, por ejemplo, en luchas femeninas tenemos una, que es la de Candice LeRae contra Joe Sky, que es cierto que hay muchos segmentos de mujeres, pero, hombre, Carmela me hizo gracia, ¿no? Sobre todo porque, claro, de repente dice, I am the princess from Stard Island, Mulwalking, y digo, pero, pero, pero... ¿Qué estamos hablando, no? ¿De esto qué es? Si deja la máscara atrás, contento, ya feliz. Sí, eso, no, hombre, eso fue un episodio terrible, pero sobre todo también el careo que tiene con Aska. Yo cuando veo... Va a sonar... Esto es una tontería mayúscula, ¿vale? Aviso. Pero ver a Aska vestida como persona normal, aunque luego te eche el líquido por la boca ya digo, vale, me infunde respeto, porque es que luego vi una foto y es que va vestida exactamente igual que en NXT, en el sentido de que tiene el mismo color de pelo, la indumentaria es muy parecida. Por ahí va Triple H, con ese personaje de cara para que tenga un poco, ¿no? Para que tenga esa sensación de que impone mucho, pero por ahí van los tiros. Sí, me gusta sobre todo que oficialmente Aska se haya convertido en una señora, porque olvidamos que tiene más de 40 años. Y tiene descendencia de hace muchos años también, quiero decir, o sea, es una persona que siempre decimos, no, mira, Becky Lynch, Lacey Evans, Ronda Rousey con sus hijos, oye, Kana tiene un hijo adolescente, o sea, Kana, Aska, cuidado con eso, y aquí está el pie del cañón durante toda su carrera. Entonces, tiene toda la pinta de que va a ir a por Bianca Belair, ¿no? Ya asumiendo el Elimination Chamber, yo creo que debería ser eso, ¿no? Sí, además en una Elimination Chamber, la femenina, en la que meten la mitad de SmackDown, o sea, ahora mismo la división de marcas no existe. No, no existe, no, pero vamos, hace tiempo ya, ¿eh? De todas las opciones, bueno, obviamente no existe, pero es que de todas las opciones tiene que ser Aska, porque las otras son faces, Nikki Cross está loca, pero claro, Nikki Cross no la veo ahora, que por cierto, la están dejando muy over, la Nikki Cross última, una de las últimas en la de Royal Rumble, y ahora la Elimination Chamber, y eso que no aparece mucho, pero tiene que ser Aska, es la que más encaja. A ver cuáles son las otras dos, porque hay una que se va a clasificar por la Fatal 4 Way de la semana que viene, y la otra no sabemos quién es, entonces ahí todavía puede quedar algo, porque además no hemos visto, por ejemplo, Alexa Bliss en este round, bueno, y había en Cabellet, de hecho tampoco. No, 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 pero yo creo que está bien, déjame reposar un poco, después de lo desastre que fue lo que ocurrió en Royal Rumble, sinceramente. Combates, tuvimos muchos combates clasificatorios, yo quiero destacar uno, Seth Rollins contra Chad Gable, en lo luchístico, ¡guau, papá! ¡Qué combatazo! La verdad. Tengo que decirte que a mí los combates clasificatorios me encantan, me encantan porque dan prestigio, es como la Champions, da prestigio meterse en la Champions también porque a veces cuesta mucho meterse, pues aquí en este sentido también, ¿no? Y ese Seth Rollins contra Chad Gable se veía kilómetros que iba a ser un banger after banger after banger. Y es que técnicamente Chad Gable, yo lo he dicho antes, ¿vale? Es un Seth Rollins de la división Mitzker y hay gente que me dice, no, pero si Seth Rollins está en la misma división. No. Seth Rollins es un main eventer que ahora mismo tiene que hacer esto porque no hay otra. Pero es que es el tipo que siempre pierde, pero que siempre deja la sensación de, joder, ponerla a ganar, por favor, porque tiene varios momentos en el combate contra Rollins que dices, madre mía, es que es top, es top en el ring. Los reversals con Enkellock, tío, de los momentos finales. Es que me parecen secuencias deliciosas. Es un combatazo, ganador, evidentemente, Seth Rollins, que era el que tenía que ser, claro, pero combatazo, combatazo sin ningún género de dudas. Luego, claro, luego tienes un Baron Corbin contra Johnny Gargano, que no creo que esté mal ni bien siquiera, pero se me hace muy pesado a mí Johnny Gargano, últimamente, no sé si te ocurre a ti también, pero a mí desde The Way como que no ha sabido encontrar al Johnny Racing de vuelta y WWE tampoco. Entonces, yo estoy entre la espada y la pared con Gargano. Me gusta, es un buen luchador, pero no lo veo como antaño. Entonces, no me genera ningún tipo de expectación a mí. Falta un champa, le falta como algo, sí, como un sentido. Es que no tiene, quiero decir, ahora su sentido es, nada, soy el amigo de Dexter Lumis, que Dexter mira que loco está, jajajajajajajaja, y gano combates o pierdo combates y me da igual todo. ¿Qué motivación tiene su personaje aparte de ser un poco underdog? Ninguna. Dentro de que yo creo que la chamber va a brillar porque es un combate que le pega muchísimo a Johnny Gargano, le pega muchísimo. Es típico Johnny Gargano en este de underdog, pero es cierto que le falta un giro que no sé si es heel, no sé si es una nueva giveaway, yo qué sé, pero algo le falta, algo le falta. Sí, y Dexter Lumis no era lo que le faltaba, yo creo, sinceramente, porque ahora te paras a pensar y dices, después de la historia con The Miss, ¿ahora qué hace Dexter Lumis? ¿Dónde lo tienes? Y con Bronson Reed, fíjate que me pasa un poco lo mismo, ostras, que la gente del roster principal no sabe quién es Bronson Reed, es que no me lo has presentado, es lo mismo que ocurrió con Candice Derré, Candice Derré estaba tres semanas intercambiando victorias y derrotas, se lesiona, vuelve y nadie sabe quién es Candice Derré todavía, solo sabes que es la mujer de Johnny Gargano y con Reed lo presentas con que sí, le compró por dinero The Miss, pero ya no está con The Miss, entonces, ¿quién es Bronson Reed? ¿no? No entiendo muchas de las presentaciones de estos luchadores. Bronson Reed es un gigante que mira el tsunami que hace. Sí, claro. Es que ese es el problema, o sea, Bronson Reed, por ejemplo, no me disgusta el Alvin Sonsenberg, pero yo vi muchos comentarios negativos de ZZZ tal, pero es porque la gente no le conoce, es decir, Bronson Reed en una chamber va a brillar. Sí, pero también es... No está en duda, sí creo que es una súper buena chamber a nivel de, pues, luchístico, ¿no? Pero es que no me dicen nada los luchadores, no puedo invertir en una chamber de la mitad de los luchadores, no sé qué quieren hacer con ellos, ¿sabes? De hecho, si quitas a ZZZ y a Austin Theory y dices, bueno, pues es que Johnny Gargano y Bronson Reed en este caso, pues bueno, es que tampoco, incluso no te voy a decir que no son Midcard, pero es que como no tienen divisiones, están ahí vagando en el limbo. No, pero a ver, Bronson Reed lo que pasa es que no nos damos cuenta de quién es, es como has dicho. También es cierto porque tampoco ha habido tanto tiempo, es decir, creo que ha estado en dos o tres round, tampoco ha habido tanto tiempo y puede ser una buena y puede ser una buena carta de presentación en el Dimension Chamber si hace una buena actuación, pero es verdad que hombre, es un tío que ha hecho lo que ha hecho en Japón y ahora que WWE tiene una mentalidad mucho más abierta con esas cosas y te dice Ballet Club en medio del main event, ostras, que menos que presentarle que saber que es un tío imponente, ¿no? Eso es lo que fastidia. Sí, aún así va a ser un buen combate, eso no tengo dudas. También fue un buen combate el main event, el Cody Rhodes contra Finn Balor, a mí me gustó, no sé si se habían enfrentado alguna vez, a mí no me quiere sonar. Primera vez en la historia, además busqué pensando igual se han enfrentado en Japón cuando eran Print Revit y demás, ni eso porque claro, Finn Balor firma por WWE como en 2014-2015, Cody seguía la empresa como Stardust y como Stardust tampoco se enfrentaron porque Finn Balor estaba en NXT y cuando sube al main roster Cody ya se había ido de la empresa. Entonces es increíble que no hayan concedido, a mí me parece alucinante. Sí, pues fíjate y es un buen combate y también una buena promo inicial la de Cody Rhodes, creo, ¿no? Cuando una persona te habla de su historia y le dan micro para que invierta el público en su historia personal y particular, piensas, este es uno de los luchadores importantes, ¿no? Yo creo que Cody Rhodes es lo que le hacía falta a Raw, tener una figura dominante con título o sin título, ¿no? Pero yo creo que le hacía falta, mucha falta a esta marca. Es un luchador que te hace muy fácil sentir el star power porque con la promo, esa promo que hace, cuando habla de que cuando cantáis cada letra de The Kingdom, cuando me ovacionáis, cuando tal, no sé qué. Es que, a ver, Cody es un tío que se gusta mucho a sí mismo, pero es que en el wrestling la gente que se gusta mucho a sí mismo nos gusta mucho y eso es muy fácil de vender y es que Cody tiene a su familia. Es decir, luego pasará lo que pasará si ganará el título o no, pero es que te dan ganas de apoyarle y de hecho te deja con el hype porque veníamos todos de Royal Rumble, Samy Sen y demás y a mí como que se me olvidó un poco que estaba Samy Sen por ahí. Es que dije, no, no, es que es Cody el que tiene que ser el main event. O sea, y de hecho lo va a ser con indiferencia de que no, luego divide títulos, no sé, eso es un lío increíble y eso ya es otro tema, pero lo que tengo claro es que Cody viene fuerte, viene fuerte y ha vuelto muy fuerte y el main event, pues sí, como has dicho, una muy buena lucha. No creo que tarde el público de todas formas en hacer atisbos de abucheo, porque Cody Rhodes se presta mucho a que lo abucheen, eso es así, pero si pueden aguantarlo como babyface, creo que será una buena noticia porque le hace falta a WWE tener un babyface que sea el antagonista completo del super mega ultra heel que es Roman Reigns. Va a ser la contraparte, va a ser la contraparte. Yo creo que Cody Rhodes de hecho acabará, es muy probable que acabe el año como heel, sobre todo si es campeón, muy probable, porque ya vemos como es Cody, pero es que ahora mismo Roman está en pic de abucheos, entonces es muy fácil el contra Roman porque todo el mundo le odia por lo de Sami Zayn, entonces quieras o no, ahí sale ganando indirectamente Cody Rhodes desde luego. Eso es, ahí está. Y luego también tiene una especie como de historieta, breve, con el Judgment Day para dejarnos el main event y lo hace con Dominic, lo hace con Valor, lo hace con Priest y demás y aquí también aparece Edge, aparece Beth Phoenix, yo no sé cómo ves esa estructura de cara al Elimination Chamber porque Rhea Ripley va a tener que salir reforzada de algún lado por ahí, posiblemente ganándole o a Beth de forma individual o por parejas. Y si le hace el pin a Edge... Bueno, no me sorprendería tampoco. Eso sería increíble. No, hombre, parece claro que tendremos un combate mixto porque ahora que ha metido a Beth Phoenix en la ecuación pues parece que lo tenemos. Lo que pasa es que un poco el Judgment Day están repitiendo lo que ya sabemos. Entonces, yo lo que vería lógico es que en Elimination Chamber hagan un combate mixto y luego en Bruxel Media sí que tengan la culminación con una estipulación muy tocha, rollo, desaparece el Judgment Day o algo así porque es cierto que ahora mismo Edge es como, vale, ha vuelto, está bien, le voy a emocionar porque es Edge, pero también tengo una cosa, es que ya lleva muchos retornos en muy pocos meses, entonces, bueno, llega un punto ya que dices, a ver, aclárate un poco, ¿no? Por mucho que sea part-timer y por mucho que haya tenido que irse por lesiones y demás, hombre, ya como que empieza a caer un poco en la monotonía, ¿no? Como con Shakira y Piqué. Entonces, bueno, y luego la promo, por cierto, Dominic Misterio que dice, no, no, me ha robado mi momento. Es impresionante. Bueno, meme, el memardo, el memardo de Dominic Misterio. La última, Bobby Lashley y yo creo que Bobby Lashley y MVP están creando ya el hard business, le mete un buen spear a MVP en la noche de ayer. Bueno, todo va que al final supongo que, oye, mira que sí, que entre las dudas, los problemas y tal, volvemos a reformular el hard business, ¿no? Yo creo que otra cosa tampoco tendría mucho sentido a estas alturas. Es que me encanta porque MVP dice, no, Omos va a ganar el Royal Rumble. No lo gana y ahora dice, bueno, pues Bobby Lashley es el mejor, Austin Theory. Bobby Lashley es el mejor. Impresionante. No, y Austin Theory con muchas referencias a la ruthless agresión, pero lo de Bobby Lashley y MVP, a ver, va a ser como, Bobby Lashley no lo va a querer o no va a tener ahí cosas en contra de MVP, pero al final obviamente parece que van a llegar a ese acuerdo y va a volver hard business porque es que ayer es lo que nos dejan, claro. El tema es sobre todo que claro, estamos a 31 de enero, quedan 60 días para Brasilmania y Bobby Lashley tiene un rival que es Brock Lesnar, pero a ver cuándo construyen de verdad a hard business porque es verdad que lo de ayer cuando lo vi pensé ostras, es que hemos estado dos semanas y se van a dejar hard business, entonces tienen que acelerar ya, tienen que acelerar y cuando parece encima que Bobby Lashley no va a estar en el Elimination Chamber pues a ver también, o parece, o sea, igual luego la meten en la chamber porque hay dos huecos, pero por ahora no se sabe, entonces a ver qué hacen con el de por medio porque Brock Lesnar aparecerá uno o dos shows o no mucho más. Sí, 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 y tendremos su combate en Wrestlemania y veremos si es contra Lashley pero a mí me apetecería sobre todo para intentar darnos ese combate que creo que tienen y que todavía no nos han dado que será el tercero de la trilogía, joder, que sea uno bueno por Dios, que por fin sea uno bueno. Más con estipulación buena, o sea, un Henry Nacel o un O'Holtz Barrett o lo pensé un día iQuit ya. Ese ya sí sería yo creo un poco demasiado, no sé si Brock Lesnar, Brock Lesnar no perdería en ese iQuit, estoy convencido. Pero bueno, nunca se sabe con WWE, nunca se sabe con WWE. En fin, señor, veremos qué nos depara estas semanas moviditas ya de WWE y qué nos deparan también los Mondinarro, señor, como siempre, un placer tenerte por aquí por último hombre en pie. Y feliz Road Tour WrestleMania a todos. Estoy aquí con el señor Matías G. Rebolledo, que es una persona que solo viene para los momentos importantes. Entonces, ha empezado el Road Tour WrestleMania, amigos, aquí está. ¿Qué pasa, Matías? ¿Cómo estás? Muy buenas, soy un poco un part-timer, ¿no? Me siento un poco el Brock Lesnar del podcast, solo vengo a liarla y a decir cosas en los cuatro eventos importantes del año. Nada, una vez más, muchas gracias por tenerme bien hallado como siempre. Hombre, claro que sí, claro que sí. Es que ya tenemos picorcito de WrestleMania, ¿no? Y es que es alucinante porque WWE, claro, no tiene tiempo de descanso nunca, entonces ya tenemos Royal Rumble y de repente ya tenemos casi todo listo para eliminar Son Chamber, de repente tenemos ya combates confirmados para WrestleMania, un poco un lío, tío. Claro, claro, además es que según estaba Cody Rhodes abriendo el Road de anoche, me quedé flipando cuando hice lo de los 62 días, ahora son 61, ya está, o sea, ya estamos aquí, ya empieza todo domingo tras domingo a ser bastante más importante que lo que venía el resto del año. Eso es, eso es, pero para importante el señor Matías, al que podéis seguir en arroba Rebo Rivera, lo podéis seguir también en La Razón y en muchas otras cosas que haces, he de decir que me he escuchado los dos episodios que has publicado hablando sobre The Last of Us, seriaza, de momento seriaza. Sí, sí, ha gustado bastante, por temor suerte, es un proyecto sin ningún tipo de intencionalidad, más allá de gente hablando de la serie porque nos gusta o no nos gusta precisamente porque ese es el rollo y nada, pues de Tolcofas aprovecho de meter la cuña ahí, si alguien lo quiere escuchar está en YouTube, está en Spotify, está en ebooks, donde queráis, lo podéis escuchar o verme en vídeo haciendo el ridículo y diciendo madre mía, con la voz que tiene esta persona qué cara de pan tiene también. El bueno de Matías, claro que sí. Ayer en Monday Night Raw, ostras, de repente ya se confirmaba previamente todo lo que íbamos a tener para la Chamber, es una Chamber en la que no va a estar involucrado Roman Reigns que muy posiblemente vuelva a ser el main event, pero en este caso quizá con Sami Zayn como pareja de baile y tenemos una Chamber de título de los Estados Unidos, una Chamber de contendiente número uno femenina al título de Bel Air, están las piezas ya listas, no sé qué te parece todo esto. Lo primero me gustaría un poco hablar de la identidad visual de Elimination Chamber que es un poco Elimination Messi por fin, en plan como que se lo han llevado ahí a Canadá, obviamente con esa intencionalidad yo creo que para que Zayn pueda tener un gran momento, luego hablamos de eso porque me interesa muchísimo todo lo que está pasando con Sami Zayn como el hombre de estos meses, de este año por lo menos, en 2023, es la figura más importante. Y no, las Champions, la decisión de llevarse el de Estados Unidos al recinto me parece un poco bien y mal en el sentido de bien, vale, ponemos en órbita, ponemos en valor el cinturón de Estados Unidos que siempre ha tenido sus altos y bajos sobre todo en los últimos diez años, que recuerdas el título de Cena, recuerdas el título de Owens, recuerdas alguna cosita por ahí más, Ambrose lo tuvo como 25 años y no hizo nada con él, tienes como cositas ahí que no encajan y bueno, está chulo el rediseño y demás y darle importancia que se merece. no sé cómo va a funcionar y qué luchadores van a completar al final esa Elimination Chamber y si se va a convertir realmente en una excusa más para montar ahí un combate de WrestleMania, es decir, ahí van a hacer el combate de Estados Unidos por, o sea, del título de Estados Unidos por WrestleMania o van a nacer otras rivalidades, yo creo que va a ser un poco, esta Elimination Chamber va a ser lo que originalmente era el Royal Rumble, es decir, tenías el ganador pero te montabas cuatro o cinco rivalidades que ya te llevaban directo a WrestleMania. Sí, yo tengo dudas al respecto de esto porque me parece que quizá una Chamber por el título intercontinental por las piezas que lo están sobrevolando y demás podría haber sido algo más interesante, aún así de momento tenemos Johnny Gargano, Bronson Reed, Austin Theory evidentemente como campeón y de momento Seth Rollins y ya veremos quién, yo asumo que será Damian Priest semana que viene y será Montesfort, asumo, pero no lo sabemos todavía. Claro, la gente decía ya, pero que no esté el título mundial, bueno, es que a ver, esto está fácil, se cuenta solo, quiero decir, aquí tienes que tener un main event Roman Reigns Sami Zayn, es la gran historia como tú decías y yo no sé si va a acabar o no en WrestleMania, han confirmado un Cody Rhodes contra Roman Reigns en WrestleMania porque es ganador del Royal Rumble y eso es así, pero cuidado, depende de cómo salga todo el asunto, a lo mejor sí podemos tener a Zayn como parte muy importante de esta WrestleMania. Y de hecho, ¿no te parece que podemos tener también una especie de Daniel Bryan 2 pero en diferido? En el sentido de, quizá no tengamos a Roman Reigns en el main event, sino tengamos a, yo qué sé, a Zayn contra Sikoa y es decir, vale, si ganas, te puedes meter en este combate del final, quiero decir, siempre se ha hablado de partir los títulos, de qué pasa con Reigns, que tienen los dos, de momento se están refiriendo todo el rato como undisputed, lo de los dos títulos ya pasó a mejor vida, son simplemente las preseas que cuelgan y ya está, no existen virtualmente los dos títulos. Entonces, no sé, yo creo que podemos y me interesaría un poquito más esa idea, también por ver un poco a solo en un main event, en plan verle bien, verle ya con fogueo de pay per view y también porque creo que siempre Elimination Chamber ha sido un evento bastante menor en el sentido de los resultados, o sea, no importa mucho el qué, sino el cómo, entonces, no sé, a mí me ilusiona mucho todo lo que está pasando con Roman, por supuesto, y me gustaría como verlo más en diferido, más en partes, no quiero que se gasten todas las balas, en plan, no me apetece ahora mismo ver un Sein contra Reigns ya mismo, quiero que eso estalle y luego tenemos la bala de Kevin Owens, en plan, no sabemos qué va a pasar con él, dónde está, qué va a hacer en WrestleMania, una cosita que se me ha ido antes, que te lo quería comentar, ¿no se te ha desinflado un poco Gargano? No, un poco no, un montón, o sea, Johnny Gargano se estableció como figura cómica en NXT después de intentar buscar pues otras, otros caminos, ¿no? para su carrera y ahí se quedó, ¿no? Entonces, hace tiempo que no veo a Johnny Wrestling, entonces que lo llamen Johnny Wrestling me parece hasta un insulto ahora mismo, la verdad. También hay otras piezas que mencionabas como la de Bronson Reed que ayer le dieron espacio, le dieron como tiempo para brillar, está bien, quiero decir, buscaros otro tipo de luchadores, ya hemos pasado como esa fiebre de lo técnico, estamos moviéndonos a otra esfera y no sé cómo puede funcionar pero me da la sensación de que no, ahora mismo no tienes star power como para llenar un hueco ahí, quizá, no sé, no lo veo ni a Gargano ni a Reed teniendo como un papel de importancia más allá de tres o cuatro spots, ya sabemos que es un tío que pesa 160 kilos y es capaz de atravesar el cristal de la Alimination Chamber, pero no sé, de momento no me llama la atención demasiado. No, no me ilusiona tampoco esta Chamber, sinceramente, creo que puede ser un buen combate, eso es evidente porque tienes buenas piezas y son todos buenos luchadores pero no es una Alimination Chamber de ilusión, la ilusión llega como decíamos en el main event que, claro, yo te lo pregunto, no sé si tú ves a Sami Zayn con un papel relevante de cara a poder, yo que sé, ganar los títulos en WrestleMania, es que con Cody Rhodes me parece tan difícil porque como metas a Zayn arriba ya Cody Rhodes queda en un segundo plano, tu babyface o el que tiene que ser tu babyface yo a lo de Fenestras desde el principio, es muy difícil, está en una tesitura complicada, creo yo, WWW va a ser un poco divertido porque podemos hacer como el montaje al 3 de abril con la foto de Roman Reigns señalando hacia arriba otra vez con los dos títulos, o sea, es que se están encerrando otra vez en que la única posibilidad para que todo el mundo salga en Demne es que Roman huela a ganar, no, 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 ¿tú juras que no sale de WrestleMania con los títulos? yo creo que no, porque, pero yo creo que ya es una cuestión de lógica, Roman Reigns quiere hacer otras cosas también, yo hablo ya desde el plano un poco más personal de Roman Reigns, yo creo que quiere irse a Hollywood, sinceramente, entonces, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces tienes dos buenas opciones que son Roach y Sane, la lógica es Roach, porque ganas y ya tienes un babyface para aguantar, que es muy complicado aguantar, esta era por Roman Reigns, pero para aguantar algo, con Sane es más difícil, porque tienes el super pop y está súper bien, pero luego te van a tachar de Kofi Kingston cuando ganó el título en WrestleMania, entonces a los dos meses va a llegar cualquiera, te lo va a quitar y vas a decir, no, es que no tendría que haber sido campeón, ¿no? Entonces, si quieres generar algo, pues bueno, Cody Rhodes que sea campeón, claro, la duda es si lo de Sane va hacia arriba, que parece que sí, cada vez va más, 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 más hacia arriba, claro, ahí yo tengo muchas dudas. Claro, además estaba contentísima WWE con el final, con el engagement que generó al final, yo al principio estaba un poco contrariado porque yo me esperaba que apareciera Dwayne Johnson en la roca, de algún modo u otro, ya habíamos tenido rumores de que sí, de que no, de que está demasiado en poca forma, de que no quiere saber nada, también está pasando por un momento jodido porque se ha dado su primera hostia en taquilla con Black Adam, bueno, hostia, simplemente ha recuperado el dinero, o sea, no ha sido un taquillazo, pero también está como por un momento personal un poco raro, veníamos de esas declaraciones justo antes de Black Adam de que no se va a presentar a las elecciones en ningún momento más o menos pronto, en los próximos ocho años por lo menos, pero el hecho de que haya como acknowledge, el hecho de presentarse en las elecciones, también dices, ¿dónde está este tipo mentalmente? No está ahora mismo para un meni de WrestleMania. ¿Qué pasa? Que como se han encerrado con lo de los dos títulos, tú pedías perfectamente tener la primera noche a Roma palmando con Rhodes y la segunda palmando con Sain, de alguna forma rara, pero claro, es que ahora, si llegas con los dos títulos, yo de verdad no veo a Cody Rhodes suficientemente armado para carrilear WWE desde WrestleMania hasta SummerSlam. Si no traes a alguien en medio, quiero decir, si por ejemplo en el Raw por WrestleMania coges a Lesnar y partes por dos a Rhodes, todavía puedes tener ahí dos pay-per-views. Pero tal y como están las cosas ahora, yo no le veo la hechura suficiente como entertainer ni como wrestler. Es que es así. Está en un momento muy difícil porque es que Roman Reigns es tan grande y la historia que se ha construido con Roman Reigns es tan inmensa y los títulos son tan enormes como su accesorio y no como el accesorio de otro que llenar esos zapatos me parece imposible. Entonces, el siguiente que llegue va a sufrir, va a sufrir mucho y Cody Rhodes creo que es el que va a sufrir mucho porque Sammy Sain, bueno, si lo gana bien, ok, pero no puede rellenar los zapatos. Le van a quedar como al actor secundario Bob, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé, la verdad. De todas formas, tal y como están evolucionando las cosas, si nos clavan un Sain contra Owens otra vez en WrestleMania pero ahora sí con las de la ley con media hora para que hagan los que les dé la gana, oye, yo no me voy a quejar. No, no, desde luego. Yo tampoco. Y en el apartado femenino ¿cómo lo ves? Porque tenemos Chamber de momento con Asuka, con Raquel Rodríguez, con Nicky Cross y con Liv Morgan que son las que quedaron cuatro últimas en este Rumble y se van a enfrentar a Bianca Belair porque Rhea Ripley ya ha comentado que se va a enfrentar a Charlotte Flair. Entonces, ¿cómo lo ves? Yo estoy muy, muy, muy dentro de esta narrativa. Uno, el Rhea Ripley y Charlotte me parece que era de cajón por todo lo que pasó en la WrestleMania pandémica, aquella victoria un poco extraña, después las lágrimas, por ejemplo, de Rhea en la WrestleMania siguiente cuando empieza a llover y está todo que parece en el aire. Es una historia muy bonita de contar eso. Perfecto. Yo creo que Charlotte ahora sí ha entendido que tiene que palmar y ya está y se acabó. O sea, no bujemos la quinta pata al gato. No. Luego, hay una cosa muy bonita que es el Becky contra Sasha, perdón, Becky, sí. Dijimos la S palabra contra Bailey, que es un combate que te salva otra vez media hora y me da igual lo que les den, lo van a abordar. Y luego, en el título de Bianca, Bianca ya está mostrando ese cansancio del babyface, de estar todo el rato con el título encima, lo que le pasaba un poco a Roman al principio antes de que se convirtiera esto en The Bloodline. Entonces, ¿quién es la mujer? Asuka. Asuka tiene que ser la heel dominante en este nuevo papel volviendo a ser una persona digna, vistiéndose como una persona digna y pues abrazando ese personaje que hace siglos que no veíamos. De hecho, no lo dobleé, no lo hemos visto, hemos tenido como Hintz y tal. Pero entonces, yo haría esos tres combates. O sea, esa es como la opción fácil, la opción digna y la opción que todo el mundo está queriendo ver. Y además, un Bianca, Asuka en WrestleMania, puede ser cinco estrellas y media. Sí, sí. Y no más porque no es en el Tokyo Dome. Pero sí, sí. Yo creo que ese tiene que ser porque es que Lee Morgan muy bien y creo que confían en ella pero no para un estelar ni para ser siquiera rival de Bianca Belair. Raquel Rodríguez le pilla la oportunidad un poco pronto, creo. Nikki Cross pues creo que va a jugar bien su papel pero sin más. Y luego las que vengan por detrás tampoco creo que puedan tener tanto Star Power como para poder ser esa luchadora que realmente pueda quitarle el título a Bianca Belair. Solo hay tres opciones, Becky, Bailey o Asuka. Y Becky y Bailey pues tienen toda la pinta de que se van a enfrentar entre ellas, con lo cual Asuka con este nuevo personaje además creo que es la decisión lógica. Tenemos de momento en mi cabeza, yo tengo buena cartelera de WrestleMania, creo que las piezas están bien colocadas de momento. Hablabas, claro, es que hablabas de Star Power, yo también lo hablaba con amigos, me parece que para ser WrestleMania Ghost Hollywood me falta un poquito de todavía faranduleo. De Hollywood, sí. Es verdad que es pronto, claro, es verdad que es pronto que faltan pues ocho semanas y media para WrestleMania, pero creo que ahí le falta un poquito. Creo que vamos a contar con Bad Bunny, yo más o menos lo estoy dando por hecho, viendo fechas, viendo la disposición de él, creo que vamos a tenerlo en WrestleMania de una forma o de otra, además con el juego presente que va a ser personaje. Entonces, me sigue coleando cosas, es que dices, vale, por ejemplo, tenemos a John Cena en la órbita de las cosas, está por ahí, siempre John Cena pudiendo hacer algo. Luego tenemos a La Roca ya descartada prácticamente para WrestleMania. ¿Quién más? ¿Quién puede salvar ese Star Power de WrestleMania Ghost Hollywood? No lo tengo en mente ahora mismo. No, Logan Paul quizá, con Rollins. Pero es que claro, me siguen faltando ingredientes para llamar la atención, lo que le gusta o lo dole, llamar la atención más allá de los focos del wrestling. Es decir, Logan Paul sí, va a llamar la atención, pero no a un nivel de una roca volviendo o de un John Cena. Entonces, me falta un poquito, me falta un poquito todavía de notarlo y sobre todo, otra vez volvemos a las dos noches y entonces hay que darle un ritmo a las cosas bastante más rápido, bastante más chulo. No sé, los combates de momento que hemos hablado en esta charla son buenísimos todos. O sea, todos sobre el papel son la leche, pero luego el ritmo y las horas y un día tras otro y al siguiente que te levantas a verlo con resaca porque hay 200.000 eventos indies en la misma fin de semana. Cuidado, yo creo que le falta todavía Star Power a la Star WrestleMania. Veremos, veremos, Matías, y vamos, ya te llamaré para comentarlo seguro porque si estamos en un momento importante, Matías, claro que sí. Oye, un placer como siempre, que vaya muy bien. Igualmente, y ahí cuando hablemos de Star WrestleMania, dedo arriba, es que va a volver a ganar Roma. Mira, no es una predicción, es un spoiler. Cuidado, que vaya bien, Matías, adiós. 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 en este caso, Royal Rumble ha obtenido los mayores ingresos de la historia en cuanto a taquilla de WWE en el pay-per-view Royal Rumble, evidentemente. También ha sido el más visto de toda la historia. Esto es algo habitual gracias a Peacock y gracias, evidentemente, también a todo el parque divisionado que tiene Peacock. Cada vez tienen más suscriptores y cada vez tienes más potenciales viewers de la WWE Network. Eso es así. Y no está nada mal. En cuanto a las cifras, no está nada mal. Yo asumo que tanto Eliminers Unchamber como WrestleMania van a batir también estos registros históricos y se va a convertir pues WWE de nuevo otra vez en la... Bueno, en el año va a convertir su año mejor dicho en el mayor de su historia. Muy posiblemente a nivel económico y empresarial. Además, también la llegada de Triple H creo que ha podido llegar a insuflar algo más de emoción por el producto. Dicho esto, Triple H habló el otro día sobre NXT Europe también, en este caso con Variety y habló un poco de que lo que quiere hacer no es lo que hizo con NXT UK, coger gente de las indies y demás, sino que quiere coger a los atletas next in line que son esos procesos que están pasando con los contratos NIL que son contratos que firmas en acuerdos de colaboración con universidades por sus atletas más prestigiosos. Es decir, puede venir gente del fútbol americano, gente del baloncesto, gente de la gimnasia, en fin, hay algunos casos en los que ha funcionado, otros no tanto, ya veremos si sigue adelante este proyecto, pero es interesante, cuanto menos, es interesante y veremos que sale de ahí con este NXT Europe. Además de todo esto, yo os recuerdo como siempre que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVox o 1,99€ en Spotify y YouTube. ¿Por qué? Porque vais a poder escuchar esta semana la intrahistoria de Rhea Ripley. Vamos a hablar sobre su vida, vamos a hablar sobre su carrera, vamos a hablar sobre un momento, yo creo, idílico para ella que no lo ha sido en muchos casos de su vida profesional y personal. Ha sufrido mucho, ha pasado por muchas etapas y a pesar de que es muy joven las ha pasado canutas en algunos casos, y hay testimonios realmente duros de la vida y de la carrera de Rhea Ripley y todo eso lo vamos a comentar en un episodio para mecenas este mismo sábado, así que suscríbete por menos de lo que cuesta un café y como siempre ¿qué vamos a ver esta noche? Pues esta noche vamos a ver NXT, el previo a Vengeance Day que ya sabéis que es este mismo fin de semana, aquí no paramos, seguimos hacia adelante sin pausa pero sin prisa. Vamos a tener un Malik Blade y Edris Enofé contra Doug Hudson y Anders Chase contra The Dyad por una oportunidad titular en Vengeance Day que yo espero que sea The Dyad por lógica y por talento. Después tendremos un Creed Brothers contra Indusherr por fin tenemos este enfrentamiento, un Corajate contra Lyra Valkyria veremos qué sale de ahí y un Stevie Turner con una rival por anunciar Stevie Turner que hará su debut en NXT también tendremos cositas relacionadas por supuesto con Roxanne Pérez con JC Jane y con Gigi Dolin así que a ver con qué nos sorprenden yo os digo adiós con la manita os recuerdo que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba S.R.Ales Gómez en Twitch S.I.R.Ales Gómez que esta semana vamos a publicar un vídeo exclusivo para YouTube donde hablaremos de 10 posibles combates para WrestleMania 39 así que ahí os espero también todos los links los tenéis en la caja de descripción y por supuesto en Twitch S.I.R.Ales Gómez también estaremos esta semana también os recuerdo que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 ¡Woo!